Para conocer de qué se trata esta segunda convocatoria destinada a docentes, la tenemos en línea y nos atiende muy amablemente en esta mañana la doctora Mónica Saleme. Ella es directora de esta publicación. Muy buenos días, doctora. Florencia Basola saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Florencia. Buenos días a la audiencia de Río Grande. Bueno, gracias por esta comunicación. Queríamos conocer un poquito más de cerca de qué se trata esta convocatoria para artículos de la revista Fuegia. Bueno, recuerdan ustedes que hace unos seis meses o algo así estuvimos en Río Grande haciendo la presentación de lo que fue el lanzamiento de esta revista. Esta es una revista académica que editamos desde el instituto, bueno, con los datos que bien diste, ¿no? Del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado y que tiene su razón de ser en tratar de difundir los conocimientos de los docentes investigadores, de las distintas líneas sobre las que estos docentes investigadores están trabajando tanto en nuestra propia institución como en instituciones de fuera de la provincia, ¿no? O dentro mismo de la provincia. Pero quiero decir, no es cerrada exclusivamente a la Universidad de Tierra del Fuego. Es una publicación que pretendemos adquiera, digamos, un nivel internacional, que tengamos aportes de distintos lugares, particularmente nos interesa Latinoamérica, dado que por el momento la revista es publicada en español solamente. Sí. Así que, bueno, digamos, ya transitamos la primera parte, que fue todo el trabajo del número uno, que si bien todavía no está disponible, está en sus etapas finales de edición, en la misma van a salir cinco artículos, de los cuales alguno es internacional, los demás son del ámbito nacional, los trabajos, se habían recibido 11 artículos. Ajá. Algunos de ellos recibieron evaluaciones que necesitaban cambios mayores, con lo cual se fue devuelto a los autores para que realicen esas correcciones y puedan, digamos, volver a presentarlos en un próximo número. Y, digamos, las que pasaron el filtro, en todo caso, son estos cinco trabajos que, digo, van a, están en proceso de edición y que van a salir en el número uno. Pero entonces, mientras terminamos la edición de este número uno, ya estamos invitando a presentar trabajos para el número dos. Claro. Que pueden ser estos mismos trabajos que, digo, que han sido devueltos para su corrección, más otros nuevos, ¿no? Así que, bueno, eso es la intención de este segundo número. Muy bien. Esto es importante recalcar que esta convocatoria vence o es hasta el 15 de octubre de 2017. Me gustaría, doctora, que por ahí brindara o le contara a los oyentes detalles en relación a los artículos, qué características tienen que tener también un poco en relación a la extensión, quizás, porque hay docentes que están investigando o están llevando adelante distintas investigaciones. Y, bueno, es un trabajo también de adecuación, ¿no?, para poder publicar. Sí, exactamente. Dos cosas acá, en todo caso. Sí, la fecha de cierre de esta segunda convocatoria es el 15 de octubre. Pero les recordamos que, en verdad, nosotros podemos estar recibiendo en forma permanente. Lo que pasa que, habitualmente, vamos a poner dos fechas en el año para poder cerrar un número. Si no, estaríamos esperando indefinidamente que los investigadores, los docentes, nos envíen sus trabajos. Entonces, esto de trabajar un poquito a presión nos tiene bastante acostumbrados. Y entonces, de pronto, ponerle una fecha asusta, pero es una manera de ordenarnos, ¿no? La fecha es para poder participar del segundo número. Del segundo número, exactamente. Si alguien tiene un trabajo en marcha y no llega para el 15 de octubre, bueno, tiene la chance de entregarlo en noviembre, en diciembre, o cuando le parezca, o al momento de cierre de la tercera convocatoria. Muy bien. Pero quiero decir que puede, entre la fecha de cierre de esta segunda y la próxima que llamemos la tercera, lo puede entregar en cualquier momento. Y va a entrar para el tercer número, seguramente, ¿no? Eso, por un lado, en cuanto a las condiciones de recepción. Sí. Y en cuanto al tipo de artículos, bueno, hay distintos, en las normas editoriales que nosotros difundimos, van a ver ustedes que hay varios tipos de artículos. Por un lado, los artículos, nosotros llamamos los artículos de investigación, artículos largos que pueden tener hasta 10.000 palabras. Luego, alguien puede tener algún resultado inicial y entonces pensar en un artículo breve, que entonces ahí va a tener un límite de menos cantidad de palabras, ¿no? Pero donde va a poder decir lo que tiene para decir hasta este momento. Puede presentar avances de su proyecto de investigación o pueden ser reseñas de libros académicos. Alguien que pueda, digamos, que haya leído un libro recientemente salido, un libro de investigación, me refiero, ¿no? Sí. Un libro académico y sobre el cual un autor puede opinar acerca de las bondades de ese libro, de ese texto. Y luego hay también un apartado para artículos que tengan que ver con trabajos de vinculación tecnológica o de transferencia, ¿no? Porque son como distintos modos de hacer investigación y ciencia aplicada. Entonces, digamos, la variedad de secciones es amplia como para que todos aquellos que están trabajando en algún tema puedan tener la posibilidad de enviar sus artículos. Muy bien. Bueno, doctora, la verdad que es apasionante. A mí, en realidad, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con publicaciones, quizás porque estoy en el área comunicacional. Pero la verdad que es muy lindo tener esta experiencia también dentro de la universidad y esto que usted mencionaba al principio, poder establecer vínculos también con otros docentes, investigadores de otras universidades nacionales o extranjeras. Y como dice el lema de nuestra radio, uniendo territorios, ¿no? Exactamente. Eso es un poco lo que queremos hacer. La revista tiene así como una fuerte orientación en estas cosas que están arraigadas al territorio. Pero no solo al territorio fueguino, porque de nada nos valdría quedarnos solamente con lo que pasa en nuestro archipiélago fueguino. Que, por supuesto, es sumamente valioso. Pero que necesitamos salir al mundo exterior y enterarnos también qué están haciendo en otros lugares. Y esta forma de comunicarnos es una de las formas para hacerlo. Y por otra parte, lo que nosotros también vemos como muy interesante y muy relevante para nuestra institución es que se trata de un medio científico académico que también nos pone en conexión con todas estas otras instituciones de otros lugares del país y del mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, digamos, no vamos a pretender ser el ombligo del mundo, pero tampoco queremos mirarnos el ombligo solamente, ¿no? Seguro. Entonces, por eso es someter nuestro trabajo a la evaluación de pares para poder ponerlo a disposición del resto de la comunidad científica académica. Muy bien. Bueno, esperamos el primer número de la revista por aquí por la radio y le deseamos el mayor de los éxitos también para esta convocatoria a usted y a través suyo, a todo el equipo que está trabajando en la revista FUEGIA. Bueno, muchísimas gracias y en breve seguramente estaremos en Río Grande también haciendo la presentación personalmente. Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Gracias, Florencia. Saludos. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Mónica Saleme, ella es la directora de la revista FUEGIA, es integrante de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y nos contaba detalles sobre esta segunda convocatoria de artículos para esta publicación digital semestral del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. Gracias.